Esta semana hemos estado con estas señoritas, he estado en el Museo Casa Paco, que ha colaborado con nosotros en este noveno encuentro de músicas tradicionales, con este taller de canciones, que la mayoría son canciones que son populares y tradicionales en Ribagorza. Y las hemos aprendido, también alguna que no es de Ribagorza, pero es de muy cerquita, ¿verdad? Y pues ahora es el momento de enseñaros un poco el trabajo que hemos hecho durante estos días. Que nos va a salir genial, y si aunque no nos salga genial, pues aplaudiréis mucho, porque no puede ser de otra manera. ¿A que no? Bueno, y vamos a empezar con qué canción. ¿Con qué canción empezamos? Con una carnelina. Con una carnelina de Graus. Pero hemos aprendido que hay más carnelinas, ¿no? Que no solo están en Graus. ¿Y dónde más están? La de Monegros. Hemos aprendido también una que es de Monegros, pero también hay donde más hay carnelinas. A ver, ¿quién se acuerda? ¿De qué? En Navarra, en Camporrelles, en Tamarite, ¿verdad? O sea, la va. ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ¿y qué más hemos trabajado esta semana? ¡La niña lasalla! Hemos trabajado una canción, que es una canción infantil, y es una canción que sirve para qué? Para saltar... saltar a la comba. Entonces, es una canción que se canta mientras se va jugando, ¿verdad? ¿Sí? A ver, que me pongo yo más para aquí, porque os tiráis cada vez más para adelante, y si no, no nos vemos. ¡Venga! Verde la piel de la niña en la sala, Verde la piel que no colorara, y aunque le cueste la vara, por la vuelo, it's bueno, otra y lo que me and city ambassadors, que va a dar a un dolor. Verde la piel que no dé color, perde la piel que no dé color. De la piel que no dé color Verde la quiere la niña lasaña, verde la quiere que no te oloraba Y aunque después se la dará un placer, verde la quiere que no te oloró Verde la quiere que no te oloró Vado la hora La hora para el teléfono ¿Tú tienes papel? A ver quién me ayuda a robar el papel ¿Quieres papel? No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Ahora vamos a tocar unos ligeros Cabanzón, Lamason y Valdálida, de los Valles Cantanos. ¡Gracias! 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 Bueno, esperamos que os haya gustado mucho Nos vemos en los bares